a no el doble a es operado de emergencia pide que oren por el villalona de barbón anunció el lp se enfermó a no el dale pero el real hasta la muerte sorprendió a sus fans por medio de sus redes sociales al confesar que tuvo que ser operado de emergencia anoche es decir el pasado sábado eso fue el 7 lo bueno tenemos a llamar villalona adelante hello si buenas tardes disculpa disculpa que le interrumpa el comentario de anuel pero era que yo quería comentar con respecto al problema que hay con adelante caso con el caso búho sí gracias y la llamada no entraba bueno la cosa es lo siguiente yo entiendo que marco miguel debe de debe de como de dejar que de no dejarse llevar de lo que opinen los medios públicos que esos programas ya sea en la en las redes o televisivos o radiales porque esos son comentarios que no tienen sustento judicial ni una y ni 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 una prueba jurídica entonces él tiene que esos comentarios de dejarlo en uno ponerse guapo por eso porque es lo que tiene que saber que va a durar investigación y va a haber una y va y va a haber un resultado una respuesta en un ministerio público de un juez que lo va a que aquí necesita que él se dará limpio si él dice su verdad ahí se va a aclarar en un en una en una dependencia jurídica judicial eso yo entiendo que él él no debe de dejar que a que pula no digo que 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 yo esto no eso no importa pero como quiera van a hablar y yo creo que exageró ahí porque si él es que él no es culpable de eso una jueza lo va a lo va a decir o un fiscal lo va a decir y ya eso es limpio ahora bien quien se siente mal por lo que un medio diga y lo quiere demandar de manera individual aparte ya porque lo haga con un abogado y se lo demande pero yo entiendo que él no tiene que ponerse así por eso es lo que tiene que dar que investigue si está limpio de eso y mire públicamente quede limpio de esto y eso es todo porque que siempre van a hablar muchas gracias así y así es no hace igual que que se yo vaya que no le hizo caso y nadie habló de eso ella bueno gracias por la llamada y un buen punto de vista que aporta el amigo televidente gracias por la sintonía también a nuestro programa entonces retornamos hablamos de anuel doble a que cayó enfermo el pasado sábado y ahí vemos el mensaje que colocó diciendo que oren por él que está en una situación de emergencia que tuvo que ser operado de la noche a la mañana y el bizarro entonces que le pasó a no el aquí con esto bueno no no realmente no sé qué fue lo que le pasó porque en la nota no dice porque fue él fue operado ni él lo ha revelado y ha revelado porque tuvo que ser operado de emergencia si yo he visto especulaciones en las redes sabes que nosotros como especuladores siempre estamos descifrando yo analicé la foto le di zoom como tú sabes porque puede ser un vídeo musical que venga tú sabes que no ha andado con esa muchas veces villalona eso es verdad no que me operan que me morí que la ambulancia un accidente el otro día un vídeo musical llamado de emergencia baby tú sabes un vídeo musical entonces tú sabes que él tiene varios días promocionando su nuevo efe que se dice efe lo cual también bad bonnie anuncia que va a lanzar también su álbum de 20 y pico canciones no sé de 22 canciones entonces los especuladores de las redes sociales supuestamente dice que luego de que el bad bonnie anunciara también que iba a lanzar su nuevo su 22 canciones supuestamente a no él de repente sale salió malo se puso malo posponiendo el lanzamiento de su álbum porque también hay que entender villalona aunque quizá tú sabes no no sea lo que no sea la realidad pero también hay que entender que dos dos estrellas como bad bonnie anuel tienen mucha atención entonces si anuel si anuel lanza un álbum y la misma semana bad bonnie lanza su álbum entonces la exposición de ambos álbumes se hace se vaca se ve a servir se hace opaca y se ve afectado se entiende entonces porque porque ambos tienen mucha atención entonces quizá los álbumes de cada quien quizá ellos entienden que no es favorable si fulano anunció ya lo veo yo de esa manera hoy y me imagino que yo también si fuera una función no yo no voy a tirar porque entonces la atención está toda puesta en ese entonces me puedo para acá tanto como bad bonnie lo puede pensar como anuel también porque ambos ambos tienen tienen su público tienen sus fanaticadas tienen su atención a nivel mundial entonces yo digo que de repente anuel está pro está promocionando que balance a su álbum que quiere ganar con este álbum pre todo los premios que detalle en todo dentro los récords de repente va bonnie dice que 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 va a tirar también su álbum de 22 canciones también en la sabemos 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 que va bonnie y una realidad él el artista con más atención ahora mismo en el mundo claro sobre cualquiera de cualquiera se inventó una vaina y dice no espérate vamos a dejarlo para después más adelante entonces yo entiendo yo no sé porque vi la foto vimos la vaina estamos suponiendo estamos suponiendo eso estamos poniendo hoy como que no es melos no lo pero que tú no entendiste lo que yo quise decir yo dije que hay mucho hay mucha posición entre ambos entonces luego lanzar un álbum no conviene al mismo tiempo porque que se opaca no no yo creo que mira a muerte otra línea y va bonnie ya es máximo líder tiene otra otro web cada quien tiene su público no entiendo es un artista muy grande pero para mí ya no está por debajo de baboni pero hay un punto entonces puede ser y puede ser que a baboni automáticamente automáticamente anuncia su álbum anuel entonces se pone mal y propone el álbum y entonces entonces yo quiero creer que esto de anuel no no pero que no sólo esa película se da en república dominicana pero que ella también la hace y en aclarado porque de que fue que lo operaron no dice en ningún lado porque fue que lo operan que estoy que es mayor te voy a decir la verdad para yo creerle anuel tiene que servir una receta una vaina médica firmado por un doctor no yo no creo que eso de un apendicito son muy grandes que son cosas de fader de eso de luis el fader y el meloso y quiero que tiene esos palitos no me hagas tú que van a ser y que es el barbón y para que tenga el dato no me hable de eso lo que pasa es que el álbum de a baboni hemos esperado que si lo lanzan el mismo tiempo el máximo líder del movimiento urbano a nivel mundial llama baboni y adivina si lo lanzan el mismo tiempo él quiere ganar premios quien se puede ganar quien le puede pasar también sale bueno de música también porque porque este cambio la temática a la gente le gustaba ese maleanteo el único doña el maleante ahora él se no tiene cambio que algo de la luna no es si usted no va a hablar de de maleante o no no tire nada que estamos altos y que yo prefiero creer que esto sea verdad porque hace un sonido hace un show para aplazar algo que va a salir de vapor y mi hijo mejor vendele este país que tú tiene un problema técnico una vaina claro vendele al mundo de que tú tiene un problema técnico con el agua que se va a retrasar para de vaina y no sólo compre el problema no tiene si viene de que hay no que me puse mal de no de la nada una operación de debido a muerte y que tenía estaba sufriendo de corazón porque lo diga entonces de que lo operan de la nada